¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto que nos acompañen este sábado para presentar a una de las autoras consentidas, no solo de Penguin Random House Grupo Editorial, sino de las Ferias Internacionales del Libro de Guadalajara. Sí, así es, estamos con Sofía Macías, que cada año siempre nos trae nuevos desafíos, nuevos retos para lograr ahorrar, para lograr invertir, para que de verdad nos alcance el dinero. Ya todos ustedes saben del fenómeno editorial que fue Pequeño Cerdo Capitalista, un libro que va, si fácil llegará al millón de ejemplares en algún momento, y también es autora de este gran libro de inversiones. Entonces, además, quiero decir que Sofía Macías cada año, en esta modalidad de libro agenda, nos presenta efectiva y rigurosamente lo que es un libro agenda. No solo es el espacio para compartir proyectos, sueños, anhelos, deseos, el que uno va llenando. No, en cada año, Sofía Macías ofrece una serie de desafíos para que tú los cumplas retos, para que tú te enfrentes a algo distinto y puedas de verdad llegar a tu propósito de aquel viaje, de aquella compra que tanto has querido. Bueno, no voy a abundar más. Agradezco muchísimo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a este espacio en este sábado maravilloso. Y gracias a nuestra queridísima Sofía Macías por acompañarnos, por darse este tiempo para compartir de lo que ella hace de manera excelente y única. Hablar de finanzas personales. Sofía, queridísima, muchas gracias. Hola, ¿cómo se nota que es mi editor querido y adorado, que además me ha aguantado durante todos estos años con todo y mis locuras de, ¿y si el libro fuera adorado? Y si entonces ya, no, ¿sabes qué? Muy bien retrasada por la reforma de pensiones y no sé qué. Gracias, Cesarín, por tu paciencia de santo y por enseñarme tanto también en este camino de los libros. Y bueno, a todos ustedes les quiero mandar millones de besos y agradecerles que hoy estén en esta Feria del Libro de Guadalajara versión virtual. Le decía de broma a mi queridísimo César, bueno, de broma y no, que esta va a ser la primera Feria del Libro, que todos vayamos en pantuflas, ¿no? Porque todo el mundo está desde su casa. Entonces, gracias a quienes ya se conectaron. Por ahí vi que mis queridas alumnas ya están conectadas a esta Feria, que hubo a Cuellar, que también está Gaby Cruz, por ahí también Eli Hernández, Adrián, Juan Carlos, o no sé si le cambié el nombre. Entonces, espero que de verdad el tiempo que vamos a pasar hoy les pueda ayudar un poquito a pensar cómo podrían cambiar sus hábitos financieros y que le demos reiniciar al tema de nuestras finanzas, que ya como que dejemos atrás muchos de los temas que hemos tenido este año. Obviamente ha sido la madre de todas las emergencias con la pandemia y muchos se han dado cuenta de lo importante que es ponerle atención a estos temas de finanzas personales y a estos temas de su dinero. Entonces, bueno, ni qué les cuento de lo importante que es el tema, ¿no? Yo lo que quiero pasar un poquito con ustedes es hoy poderles platicar cómo se me ocurrió lo de la agenda, qué fue lo que fuimos planteando y pues les quiero dar muchas las gracias por haberse conectado este sábado conmigo. También gracias a la Feria Libro de Guadalajara por este espacio. Gracias a Me Gusta Leer, que pues evidentemente siempre hacen todo porque los libros lleguen a los lectores. Así que llueve, trueno, relampaguee, haya pandemia o no haya pandemia. Y por supuesto también gracias a Librerías Gandhi y a Porrúa que están transmitiendo también esta presentación de Pequeño Cerdo Capitalista. Muchas, muchas gracias de verdad por apoyarnos y por ayudarnos a que el libro Agenda llegue a más personas. Entonces, bueno, algo que me he dado cuenta es que en estos periodos, en estos meses, la verdad es que hemos tenido subes y bajas, pero al final algo está muy claro. O sea, si tú quieres que independientemente de cómo estén las cosas afuera, tú puedas cumplir tus metas y tú puedas tener una buena calidad de vida, tienes que empezar por cuidar tus finanzas. Tienes que empezar por hacerte un pequeño cerdo capitalista, es decir, alguien que tiene los conocimientos para aprovechar su dinero en lugar de que lo agarran de su puerquito y realmente poder sacarle fruto a su trabajo, a su actividad, a lo que hace. Entonces, es muy curioso porque yo empecé a hacer la Agenda de Retos Financieros 2021 cuando empezaba la pandemia. El libro siempre, pues lo empezamos a planear a principios de año, le preguntamos a los lectores cómo les ha ido, cuáles son sus preocupaciones. De acuerdo a las preguntas que me llegan en redes sociales, por eso manden preguntas porque sí les hago mucho caso, de las preguntas que también me hacen mis queridísimos alumnos de Retos Financieros, que por ahí ya se conectaron algunos, pues empiezo a pensar cuáles son los temas que más necesitan trabajar nuestros lectores. Pero ahora en marzo el reto era mayor porque no nada más era qué temas necesitan los lectores para poder seguir teniendo buenos hábitos financieros o para avanzar, sino qué hábitos vamos a necesitar el próximo año después de haber pasado por tanta incertidumbre. De hecho, cuando empecé la Agenda, pues decíamos, ay, para junio ya salimos, pero cuando la terminamos ya era muy claro que esto iba para largo. Entonces, justo mucho de lo que hice este año en la Agenda, todos los años la Agenda Retos Financieros, para quienes no la conozcan, este es un libro de ejercicios, es como si fuera el libro de ejercicios de Pequeño Cerdo Capitalista, en el que por supuesto también puedes anotar tus compromisos, puedes, tienes estampitas para ponerles tus recordatorios a las tarjetas, tienes un espacio para anotar tus gastos. Ahorita les voy a ir enseñando un poquito más de la agenda por dentro. Pero este año estaba pensando mucho en cómo hacer que los diferentes ejercicios que tienen que hacer cada semana y que los 12 retos que tenemos a lo largo del año, de verdad nos ayuden ante un escenario así. ¿Qué tipo de cosas podríamos hacer diferente? ¿Qué tipo de cosas tenemos que pensar? De hecho, hay retos que quizás en otros años muchos no se hubieran animado a hacer. Por ejemplo, hay un reto del trueque donde tú tienes que tomar lo que quieras, voy a agarrar lo que tengo más a la mano aquí, ¿no? Aquí. Y tienes que hacer que este, ir cambiando este artículo para obtener algo de cinco veces su valor. Esto está basado en algo que pasó en, en 1990, o bueno, no en 1990, es en los noventas dos mil es de un chavo que empezó cambiando un clip y consiguió una casa. Entonces, inspiran esta idea y en que muchos de ustedes están sacando, digamos, los triques de su casa, que están dándose cuenta que quizás cosas que tienen, como están más tiempo en la casa, está atiborrada y quizás no necesitan tantas cosas y están cambiando la forma en la que ven las compras. Pues, ¿cómo hacemos para darle una vuelta para hacer esta economía más circular? También hay, hay otros temas de la agenda que creo que es un año para atreverse a hacer cosas nuevas. Hay quienes le ponen las cruces a las ventas y dicen, no, 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 yo soy malísimo para vender, me choca vender. Pero al final es una habilidad que en las crisis es muy útil. Entonces, justamente por eso hicimos un reto de que le tengas que vender algo a un desconocido, pero las bases te las vamos a dar también en la agenda porque dentro de la parte de recursos digitales vas a tener un audio de Gerardo Rodríguez. Él es, él es, él tiene el podcast Cállate y Vende que está buenísimo, se lo recomiendo. Y nos hizo un audio especial para la comunidad Pequeño Cerdo Capitalista con las ocho estrategias para hacer tu primera venta. Entonces, bueno, yo ahorita le sigo platicando a la agenda y me va a encantar que me pongan todas las preguntas que tengan alrededor de la agenda de este, de cómo ha estado este año, de qué pueden hacer. Lo que tenemos estos maravillosos 45 minutos que vamos a poder compartir. Pero antes de empezar, sí les quería pedir un favor y quiero que, para mí siempre que tengo la oportunidad de platicar con ustedes, mi mayor objetivo es que de verdad, digamos que les entre un poquito más el gusto por las finanzas personales, pero que tomemos acción. Entonces, ponme por favor en los comentarios si tú te comprometes a buscar la forma de hacer que las finanzas se vuelvan parte de tus hábitos el próximo año. Si tú estás de acuerdo con eso, con que vas a hacer que las finanzas ya sean parte integral de lo que haces, de, lo vas a integrar, aunque sea un hábito pequeño, pero que sí vas a tener un hábito financiero positivo para estar mejor el próximo año. Si te comprometes a que sí, si te animas, dímelo por favor en el chat. Yo voy a leer ahorita a ver quién dice que sí. Ay, China Gallegos dice que retos para mejorar, está increíble. Diana Astrid Mejía, le mandamos muchos besos del equipo, me gusta leer. Eli, qué linda. Dice Diana que ya está lista, que sí se compromete. Uva Cuellar, que claro que sí se compromete. A ver, ¿quién más? Cuéntenme quién sí se compromete a que va por lo menos a cambiar un hábito o el próximo año a partir de lo que platiquemos ahorita. Silvia Paula dice que sí se compromete. Ok, perfecto, sí. Pueden poner una carita, una sonrisita, lo que sea. Miren, nuestra queridísima Gaby Cruz dice, yo me súper comprometo con que las finanzas sean un hábito financiero para estar muchísimo mejor el próximo año. Eli dice, sas. Adriana Abadillo dice, yo. Eli de Hernández también se compromete. Erika hizo, me gusta que aquí haya gente que sí le entra a las cosas y que no nada más puedo hablar. Josefina también. Vico me mandó así. La Victoria dice, lo Victoria dice que claro, buenísimo. Bueno, entonces estamos, Ari también, entonces estamos en la misma sintonía y todos vamos a ir por tratar de verdad mejorar nuestros hábitos. Eduardo dice que comprometido saludos pandémicos, eso Lidia también. Bueno, entonces ya me quedo tranquila con que no me van a dar el avión en la presentación y que realmente van a hacer algo. Entonces, yo les quería enseñar un poquito cómo es la agenda de retos financieros por dentro y sobre todo para que entendamos cómo es que esto tiene que ver con la parte de los hábitos. Entonces, ahorita les voy a compartir mi pantalla. Ya la ven, a ver, por ahí pónganme en los comentarios si la ven. Y esta es la primera parte de la agenda. Como ustedes saben, el primer ejercicio del año que les ponemos es que ustedes definan sus metas, tres metas, y que de estas tres metas, pues obviamente pongan qué quieren, cuánto cuesta, cuándo lo quieren lograr, qué es lo que, o sea, y qué es, cuál es el hábito que piensan cambiar. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos claro por qué, digamos, esta parte de qué queremos obtener con nuestro dinero, es bien difícil que vayas a hacer las demás cosas. Como que realmente nos da medio flojerilla o no sé qué nos pasa, pero si solamente es como, ay, voy a arreglar mi relajito, pero no tienes una razón para hacerlo, te va a costar muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, justo por eso, creo que es bien importante que si tú estás usando o vas a usar la agenda de retos financieros, ese ejercicio no te lo vayas a saltar por nada. Porque de hecho, si haces ese primer ejercicio, creo que también te va a dar chance de hacer algo muy importante, que es que esta agenda sea un hábito. Porque hay personas a las que les va mejor con su dinero que a otras. Sí, hay algunas personas que quizás obtuvieron una herencia, el melate, lo que sean, pero digamos que si quitamos a esos que es más suerte que otra cosa, todas las demás personas, quienes les van mejor con el dinero es porque le dedican más tiempo a aprender y porque las integran en sus rutinas. O sea, digamos que las finanzas no son algo que solamente atienden cuando ya tienen un bomberazo o cuando ya tienen una bronca encima, sino que poco a poco siempre tienen el hábito de estar revisando qué es lo que está pasando con su dinero o de estar investigando cómo pueden estar mejor, de estar integrando nuevas cosas. Entonces, justo algo que me pasaba mucho es que obviamente la agenda. Yo lo que quiero es que para ti sea una buena inversión, no que sea un gasto, porque si no va contra todo lo de pequeño cerdo capitalista y la única manera de que tú le hagas una buena inversión es que la uses, que sea parte de tus hábitos. Entonces, justamente, la verdad es que yo estoy muy contenta porque si ustedes echan un clavadito al canal de YouTube, tenemos justo el video que les estoy mostrando, es el tutorial de la agenda o el que les había mostrado al principio y que ahorita les voy a seguir mostrando. Y ahí incluimos algunos testimonios de gente que los pedimos en redes y nos los mandaron. Está el testimonio de Sassil, el testimonio de Rodo, que también, aparte de tener la agenda, son alumnos de retos financieros, el curso en línea pequeño cerdo capitalista. Y ahí justamente lo que estaba muy padre es que ellos, como que lo que contaban era para qué les había servido. Entonces, Rodo nos contaba cuáles habían sido sus diferentes metas que se había puesto en los diferentes años con la agenda. Él empezó a usar en 2017 y nos contaba que su primera meta era poderse ir a vivir a Guadalajara, curiosamente, conseguir un trabajo allá y poderse ir a vivir allá. Y sí lo logró. El segundo año quería comprarse una computadora que él no tuviera que tener ninguna restricción de precio, la que él quisiera. Y a final de año justo se compró una computadora que mandó a traer de España, padrísima. En 2019 él quería irse a Canadá y para octubre de ese año ya había logrado ahorrar para irse de viaje y le fue padrísimo. Y dice que este año tenía otro viaje, pero obvio lo de la pandemia le hizo replantear sus metas, pero empezó a hacer ya su fondo de emergencias, liquidó alguna deuda que le quedaba por ahí y también hizo un portafolio de inversiones con diferentes tipos de inversiones, es decir, diversificado para, él decía que por si las pandemias, ¿no? Y por qué él o por qué las personas que escriben sus metas lo logran más fácil? Pues porque creo que al final le están dando dirección a sus finanzas. O sea, de hecho hay hay un estudio que a mí me encanta de la doctora Gail Matthews que comparó a la gente que solo piensa sus metas. Hay unos que ni las piensan, entonces está en chino, pero los que piensan sus metas contra los que las escriben, contra los que las escriben y las comparten, contra los que las escriben y se las comparten un amigo, pero además van viendo semana a semana o van contando cómo van en los avances. Y digamos, la diferencia de logros entre los que solo las pensaban, ellos el 35% de la gente que solo las pensaba lograba sus metas. Pero de los que hacían todo esto que les decía escribirlas, compartirlas con alguien y darle seguimiento, el 70% de la gente lograba sus metas. Entonces imagínate las posibilidades que tú te das a ti misma, que tú te das a ti mismo con el solo hecho de pasar de solo querer algo o pensarlo de vez en cuando a realmente escribirlo e incluso ir dándole seguimiento. Y de hecho, en esa en esa tablita que ustedes vieron en el video, tiene unos cuadritos para que vayas coloreando el porcentaje. Entonces, bueno, algo que creo que es es importante y que tenía mucho que ver con el principio de la agenda. Lo que busca es que tú hagas tus finanzas parte de tus rutinas, parte de tu vida y que al ser parte de tu vida, entonces la prosperidad para ti llegue mucho más rápido. No la la posibilidad de cumplir metas, de tener bienestar, de que el dinero no es un obstáculo. Entonces. Esta agenda justamente tiene muchas herramientas para que tú puedas hacer las hábitos. Entonces tiene un ejercicio semanal y espacio para anotar tus notas. Entonces esto quiere decir que vale la pena que tú te acostumbres a revisar la agenda semanalmente y de preferencia que anotes tus gastos una vez al día. Por ahí no sé si en el video déjenme ver si tengo otra parte de donde se anotan los gastos para que para enseñarles esa parte también. Ahí sí, aquí está. Ahorita se las enseño para que quede como un poquito más, más claro cómo está, porque a veces enseñándoles la agenda como que no se ve tanto. Entonces, espérenme. Miren. Aquí en el videito este que justo del tutorial, si ustedes ven la pantalla donde tengo mi dedito ahí en esa imagen de la pantalla, así está abierta la agenda. Entonces en la parte blanca, pues evidentemente tú anotas tus gastos, tú anotas tus compromisos y en la parte de abajo están consejitos, tips, cosas importantes que pueden llegar a pasar como efemérides, cosas así o por ejemplo si es quincena siempre te recuerdo que hagas el quítame lo que me lo gasto o si ya se acerca la declaración anual ahí te voy avisando para que no te vaya el avión. Y aquí está en grande cómo es esa pestañita gris donde estoy señalando, donde puedes anotar tus gastos, que la idea es que busques un momento siempre del día. Igual tú digas, oye, pues cuando me tome mi café en la tarde o cuando después de comer haga una pausa o en la noche, después de la cena, pero que siempre tengas alguna cosa en la que ligues, en qué momento vas a hacer eso, anotes tus gastos. Y como estás viendo ahí tiene tres moneditas, una está coloreada y la idea es que tú en cada día puedas colorear qué tanto gastaste. Si gastaste poquito, coloreas solo una monedita. Si gastaste más o menos, coloreas dos. Y si de plano te pasaste, coloreas las tres. ¿Y esto para qué sirve? Si tú vas viendo que a lo largo de la semana hay un día en particular en el que siempre están coloreadas todas las moneditas, es decir, gastas más, igual puedes encontrar cuáles son esos patrones que a ti te hacen gastar más y te complican todo el tema de tus finanzas personales. Entonces, si todas las cosas que vienen en la agenda están pensadas para que tú llegues a algún tipo de hábito con tus finanzas y que puedas realmente avanzar en este tema, que lo hagas parte de tus rutinas. Entonces, por ahí si tienen alguna pregunta sobre las diferentes herramientas, ahorita en unos diez minutitos también vamos a abrir a preguntas y respuestas y también vamos a tener cuál es la dinámica, porque no sé si se acuerdan, pero en realidad les conté que vamos a tener una dinámica para ganarse un autógrafo, pero solo van a ser diez, un autógrafo digital, porque no saben cómo extraño de las ferias de libro las firmas de libros, de verdad. A mí me encanta presentarles y contarles de los libros y que ustedes me hagan preguntas, eso me fascina. Pero ya el momento en el que firmamos libros, que se acercan ustedes, que me cuentan cómo van con sus finanzas, también saben que me fascina, no sé si alguien le tocó esto algún año, pónganos también ahí en el chat si le tocó esto alguna vez. A mí me gusta mucho que ustedes escriban su meta y hagan un vale para llegar a ellas y pues ahí lo firmen para que se comprometan. ¿Y saben por qué? También como les hago la amenaza de que si no lo cumplen, el ciertito capitalista les va a ir a jalar las patitas o van a tener que usar su fondo de emergencia, se van a ir a buró, así pura maldición financiera. La verdad es que mucho se aplican y vienen los años siguientes y me cuentan lo que lograron. Por ahí a mi queridísima Rox, que no sé si hoy se conectó a la presentación, pero que es una de las alumnas de retos financieros. El año anterior justo en la feria del libro habíamos hecho su vale por construir mi casa y ya ahorita ya empezó la construcción, ya está avanzando muchísimo, se la entregan en unos meses. Me la enseñó también justo en esta semana cuando hicimos el cierre de inscripciones del curso de retos financieros, la grabación. Y wow, o sea, la verdad es que a mí me da mucho orgullo saber que el hecho de que ustedes se atrevan a tener una meta los hace sentirse más comprometidos de lograrla y que con la agenda pueden ir teniendo las herramientas para poco a poquito ir siguiendo estos pasos, hacer estos nuevos hábitos que tanto necesitamos para realmente lograr estos objetivos. Entonces, bueno, como te contaba, pues sí vale la pena que tú te costumbres a revisar semanalmente la agenda. Tengo por ahí un alumno que se llama Miguel Ángel para hacer el ejercicio de la semana y Miguel Ángel siempre los domingos en la tarde es un momento de revisar su agenda de finanzas personales del pequeño cerdo capitalista y de hacer sus tareas del curso de retos financieros. Entonces, él ya lo tiene súper identificado. Pero ¿cuál sería para ti un día de la semana o un momento de la semana? Que siempre sea el mismo y que a ti sea ese espacio para realmente empezarte a aplicar. Los ejercicios de la agenda no son muy largos. Si tú te dedicas 10, 15 minutos, hay algunos que sí vas a requerir un poquito más de tiempo o que tienes que investigar algo o tienes que hacer algún tipo de llamada. Por ejemplo, si tienes que ver en qué afuera estás, pues tienes que bajar la app de afuera móvil y tienes que ver en cuál estás, etcétera. Pero en general son tareas muy rápidas y muy fáciles, pero el chiste es que sí tengas un momento para hacerlas. Porque si no tienes, digamos, esta ancla, por ahí hay un autor de un libro que se llama los hábitos atómicos, se llama James Clear, que dice que para que tú hagas un hábito necesitas tener como una señal que detone ese hábito y entonces tú piensas, ay, voy a agarrar mi agenda, ¿no? Y que también eso sea algo atractivo. Entonces, igual le puedes decir, oye, voy a hacer mi break de la tarde y además voy a poner musiquita, mi musiquita favorita y voy a ver lo de la agenda. Entonces, ese puede ser como tu señal, tu antojo, hacerlo que obviamente la idea es hacerlo súper fácil y nosotros te lo ponemos súper fácil y obtener una recompensa. Y la recompensa de seguir la agenda es obviamente lograr tus metas y arreglar tu relajito financiero. Si tienes una deuda por ahí que no te deja dormir, si no tienes fondo de emergencias y ahorita te diste cuenta con la pandemia lo importante que es, si la verdad es que nunca pensaste en una fuente B de ingresos y ahorita estás viendo que, híjole, es súper necesario. Si quieres empezar a avanzar con el tema de las inversiones o ver temas del retiro, aquí tienes ejercicios muy prácticos para ponerte en acción. Entonces, es una manera que si tú ya leíste Pequeño Cerdo Capitalista y ya tienes bien clara la teoría, pero todavía no das el paso a la práctica, ahí tienes una herramienta para hacer la práctica. Entonces, por eso te digo, búscale un momento para que seas más, digamos, constante con esto. Te quiero recordar también que algo importante es que la agenda trae muchas cosas que son complementarias, que son extras, que nosotros preparamos con muchísimo cariño y que creo que te pueden servir muchísimo. Entonces, para poderlos descargar, tienes que ir a este link, que es pequeñocerdocapitalista.com diagonal agenda retos 2020, ahí te va a poder ir tu correo y te va a mandar todos estos recursos que te contaba que preparamos para ti, como el audio de Gerardo Rodríguez de Cállate y Vende, también si tú quieres hacer ya, o sea, aquí tienes en la agenda formatos de presupuesto que los tienes que hacer al mes y hablando de hábitos, yo te recomiendo que lo hagas una vez, digamos, antes de que un día antes o una semana antes de que vaya a empezar el siguiente mes, que tú siempre te acostumbres, pon el armita en tu celular, hacer el presupuesto del siguiente mes para que de esta manera te puedas organizar mucho mejor con tus recursos. Y de hecho, tenemos presupuestos tanto para ingresos fijos como para ingresos variables. Ahorita les enseño, a ver si tengo por acá una imagen de los ingresos variables y de los presupuestos de ingresos variables y de ingresos fijos. Estoy peinándome aquí el tutorial para poderles enseñar. Pero lo que sí está muy bueno es que no necesariamente, ah, ya la encontré. No necesariamente solo para la gente que tiene un empleo con ingresos fijos, que esa es otra de las cosas. Los que son freelance creen que no pueden mejorar sus finanzas porque no tienen tanta certeza de sus recursos. Pero mira, aquí cada mes tienes una hojita de presupuesto donde puedes anotar cómo quieres administrar tus gastos para el siguiente mes. Entonces, eso te puede ayudar muchísimo a organizarte y a realmente saber en qué se te ve el dinero. Y si tú tienes ingresos variables, entonces en vez de usar los formatos de presupuesto para ingresos fijos, usas estos que vas viendo cómo va entrando y saliendo el dinero a lo largo del año, obviamente hay una, hay toda una lección, hay un ejercicio en el año que te explica cómo usar ambos. Entonces, no hay problema y no hay confusión. Y pues también, por supuesto, están las estampitas para recordar tus fechas de corte y tus fechas de pago porque hay eso de que me acaben pagando un dineral en intereses. Dejan ser los patrocinadores de los banqueros. Nosotros necesitamos más nuestro dinero que ellos que lo acaban. Pobrecitos, ya sé que no han renovado su yate el último año, pero no es para tanto. La verdad es que se pueden aguantar un poquito y no vivir nosotros financiándoles pagando intereses altísimos. Así que creo que esa parte sí la podemos corregir con este tipo de hábitos. Entonces, si tú tienes alguna duda, empiézamela a poner para que también en unos minutitos empecemos a abordar las preguntas sobre la agenda o sobre lo que tú quieras. Acuérdate que este año, como es digital, tenemos un poquito menos de tiempo. Entonces, esta presentación va a acabar al cuarto para las cinco. Pero con muchísimo gusto yo te contesto todo lo que necesites. También, por supuesto, este año, no sé si ya, para los que ya la tienen, seguramente pues ya se dieron cuenta que también trae algunos recursos extra al final que también les voy a enseñar ahorita para que vean. Así que cuántas ganas le echamos para que realmente te sirva esta agenda. Aquí, por ejemplo, estás viendo este que es uno de los recursos extra que está en el rastreador de gastos hormiga para que tú puedas ver de verdad cuánto se te va en gastitos que tú ves como que son pequeños, pero que a la larga si se suman y si los haces muy frecuentemente es una lana y pues quizás cómo puedes espaciarlos o reducirlos un poco para que no te pegue tanto. También tenemos esta portada que del millonario del año o millonaria del año para que tú también te, digamos, te imagines si salieras en la portada de Forbes, Expansión, alguna revista así y pues obviamente también te empieces a aplicar con tus finanzas. Y vamos a, tenemos otros, otros, a miren, ahí estoy yo con mi dedito señalándoles las del rastreador, la del millonario del año y también en los extras hay formatos de presupuesto que también les puede servir muchísimo la lista para ir al súper. Miren, aquí estoy, aquí está la de la portada del millonario del año. Está también este para evaluar suscripciones. Hay unos que ya tienen cinco o seis suscripciones. También tenemos una parte de recortables en el que pueden utilizar para hacer como una especie de scrapbook, ya que está ahí mi queridísima Gaby por ahí. Hay stickers de, digamos, de Logroings que, bueno, no son stickers, son recortables, los recortas y tú puedes ir decorando tu agenda. También tu meta la puedes poner en otro lugar. También hay algunas de días de ahorro y pues del quítame lo que me lo gasto. Hay unos billetitos decorativos. Entonces el chiste es que de alguna forma arreglar tus finanzas de verdad sea algo que te divierta y no algo tedioso. Entonces, bueno, ahorita voy a ver si hay más preguntas, pero les tengo una, ahora sí la dinámica que les quería compartir de cómo le podemos hacer para ganarnos un autógrafo en esta feria de libro de Guadalajara. Y les voy a compartir en la pantalla para que todos ustedes participen y puedan ganarse un autógrafo virtual con mío, que bueno, si bien no es lo mismo que cuando nos vemos, yo se los voy a hacer con todo el cariño para que realmente lo disfrutes. Entonces, si tú te quieres ganar uno de los 10 autógrafos que tenemos para ti, tómate, ay, si estoy compartiendo esto, así, perfecto. Perdónenme, ya saben los gajes de la tecnología. Lo primero que tienes que hacer es tomarte una selfie con tu agenda de retos financieros 2021, después publicar tu foto en redes sociales y taggear a Pequeño Cerdo Capitalista, también poner en la frase, con mi agenda 2021 de Pequeño Cerdo Capitalista voy a, y tú pones cualquier meta que quieras lograr en el año, mandas tu captura de pantalla con tu foto publicada más la captura de la, de que estás aquí en la fil virtual a hola arroba pequenocerdocapitalista.com y los primeros 10 en mandar su correo y que cumplan los requisitos, ganan. Esta misma imagen está en las redes de Pequeño Cerdo Capitalista y está en las redes de Me Gusta Leer para que tú participes en la dinámica. Entonces, te recuerdo cuál es, tómate una selfie con tu agenda de retos financieros, así fotito, la publicas en redes sociales taggeando a Pequeño Cerdo Capitalista y pones con mi agenda 2021 de retos financieros, voy a, no sé, ahorrar para mi maestría, voy a comprar mi primera casa, mi coche, lo que tú quieras, ¿no? Segundo, tomas una captura de pantalla mientras ves esta presentación, mandas tu captura y la foto que publicaste en redes a hola arroba pequenocerdocapitalista.com y si eres de los primeros 10 en mandar su correo, pues tú te puedes ganar esta agenda de retos financieros. Entonces, ¿qué les parece la dinámica? ¿Se animan? ¿No se animan? ¿Cómo ven? Entonces, querida. Sofía, perdón, y para que se animen hay que recordarles que en la pantalla tenemos un link para que puedan comprar en este momento el libro, el libro Pequeño Cerdo Capitalista, Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones, o bien la libro Agenda 2021 del Pequeño Cerdo Capitalista. Está en la pantalla, hay un link el cual ustedes aprietan y directamente los enlaza con la editorial y este libro, si ustedes lo piden, los libros que ustedes quieran, las agendas de Sofía que ustedes quieran para regalar, serán enviadas a su casa por la editorial. Esta es una nueva modalidad que estamos trabajando en Penguin Random House para que los libros, los libros, perdón, lleguen directamente a su casa, directamente de la editorial. Entonces, perdón por la interrupción, Sofía, pero ya han preguntado dónde puedo conseguir la agenda, dónde puedo conseguir la agenda, pues ya saben, aquí está al alcance de la mano. Pueden entrar a ese link y comprar su agenda del Pequeño Cerdo Capitalista Retos Financieros 2021. Adelante, Sofía. Ah, perfecto, ¿no? Buenísimo, pues ahora sí que la tienen súper fácil, así que también pueden comprar su agenda en este link que les está contando César y con muchísimo gusto, pues obviamente les va a llegar a su domicilio, se la pueden comprar así y no tienen que salir, entonces está buenísimo. Dice Luis Hernández que si en la agenda debe incluir su negocio o debe hacer doble contabilidad. Normalmente, Luis, yo lo que les recomiendo es que sí, digamos, dividan las finanzas personales de las de su negocio. Entonces, puedes usar los presupuestos mensuales para tus propias finanzas y los presupuestos de flujos, los que te enseñaba para tu negocio, entonces como tú quieras, pero mi recomendación es que sí lo separes, porque si no, luego andamos ordeñando el negocio. César, por ahí tenemos algunas preguntas que te hayan mandado, por ahí. Sí, sí, bueno, saludos también, este, bueno, son muchas personas que te saludan, que están viendo en este momento, que están disfrutando la presentación y te pregunta Iván Carrera, que si lo podemos enseñar, o mejor dicho, cómo lo puedes enseñar a invertir. Bueno, Iván, en la agenda de retos financieros sí hay un mes que tiene que ver con inversiones y tienen varios ejercicios, uno para inversiones para principiantes, otro como para seguir avanzando. Le puedes echar un ojito o escuchar en audiolibro, lo que tú prefieras, ebook, audiolibro o libro en físico, el libro Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones, ahí tiene los básicos de las inversiones. Y, por supuesto, cuando volvamos a abrir inscripciones en retos financieros, el curso en línea Pequeño Cerdo Capitalista, también tenemos varias clases sobre inversión ahí. El tema es que justo acaba de cerrar inscripciones el jueves pasado, pero bueno, esperamos que en los próximos meses, ya que abramos, tú también puedas estar ahí. Pero mientras, échale un ojito a Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones y a los ejercicios de la agenda. Ahorita te digo justo en qué mes están los ejercicios de inversiones de este año. Que, sí, en julio. En julio es, pon tu dinero a trabajar, inversiones para principiantes, opciones para diversificar y dos preguntas del mejor inversionista vivo. Y también hay un reto, que es el reto de millonario por un mes, que está bien interesante. Entonces, en la agenda, en la parte de julio, ahí los puedes encontrar. Queridísima Sofía, hay varias preguntas que dicen que si esta agenda está también, pensada para estos tiempos de pandemia. Sí, fíjate que yo les contaba al principio que, bueno, César me va a ahorcar cuando haga estas confesiones, pero como yo empecé a hacer la agenda en marzo de este año, digo, si la empezamos a planear antes, César, te lo prometo, pero ya escribí todo en marzo y la acabamos cerrando en mayo, pues obviamente todo empezó a, o sea, ahí nos tocó justo como que lo que estaba empezando la pandemia. Entonces, sí estaba yo pensando, ¿qué podemos hacer para que esta agenda sea útil? Y aquí que tenemos el índice justo, que después de los vamos a publicar también por ahí en las redes para que sepan cuál es, pues sí empecé a pensar qué podemos hacer extra para ayudar a la gente, sobre todo en tiempos de incertidumbre y cuando estamos muy apretados. Entonces, por ejemplo, hay retos que sé que para muchos lo de las deudas estuvo cañón. Entonces, hay un reto de vivir sin crédito un mes. Entonces, también el que les contaba, hay un reto de ventas para generar nuevos ingresos. También hay ejercicios, hay uno que se llama lo mismo, pero más rentable, de cómo podrías ganar más dinero con lo que ya haces. Otro que tiene que ver con colaborar con otros y uno más de vender por internet, porque muchos no estaban cerca. De hecho, también en agosto, que es el mes de las finanzas para emprendedores, hay un ejercicio en particular de cómo acercarte a tus clientes. Porque algo que noté es que muchas personas, ya sea en su negocio o si ofrecen servicios de forma independiente, no tenían forma de contactar a sus clientes en la pandemia. No tenían bases de datos, no tenían un newsletter o no tenían una lista de difusión de WhatsApp. Entonces, se volvía mucho más difícil que si tus clientes no puedan salir, te consumieran. Entonces, ese ejercicio está pensado también en lo que sucedió en la pandemia. Entonces, sí, la agenda siempre trae ejercicios base, que llueve, truene, relampague, en todos los años son necesarios, cómo plantear tus metas, como el tema de los presupuestos, como que tengas muy claras tus fechas de corte y tus fechas de pago en la tarjeta, que pongas tu dinero a trabajar, aunque sean inversiones muy básicas o de bajo riesgo y de corto plazo. Pero también le agregamos todos estos componentes de cosas que nos hizo pensar en la pandemia y que pueden ser útiles, sobre todo para tu recuperación. O sea, ya no pensemos en estar en crisis, sino pensemos en estar mejor que antes de la pandemia. Y esa es parte de la idea de la agenda. Los que vinieron a la masterclass o a las cinco claves para reiniciar sus finanzas se acordarán que uno de los principios era, una de las claves de la recuperación era no, perdón, una de las claves para darle reiniciar a tus finanzas era no pensar solo en recuperarte, sino en cómo puedes construir y estar mejor que antes. No nada más cómo consigo el mismo trabajo con los mismos ingresos, sino cómo consigo mayores ingresos. O no solo cómo me puedo invertir, sino cómo puedo invertir mucho mejor con más rendimientos, qué oportunidades hay. Entonces sí creo que la agenda te puede ayudar mucho en este periodo, porque sí está pensada en cómo reiniciamos nuestras finanzas y cómo damos ese salto. Te pregunta Vivi Carlos de Tijuana, además de mandarte un saludo. Vivi, que es nuestra compañera de Philz. ¿Qué hacer con el aguinaldo, dice Vivi? Vivi, pues mira, yo siempre le recomiendo que tengan tres cajoncitos dentro de su aguinaldo. No necesariamente que lo vean en tercios, pero sí en tres partes del tamaño que tú quieras la parte. La primera sí que puede ser chiquita, pero una parte sea como la parte de estabilidad o crecimiento financiero, que sea, ya sea meterle a tu fondo de emergencias. Si no ahorras para tu retiro, pues puede ser la última oportunidad para meterle ya sea a tu Afore o a un plan, o comprar un seguro de plan personal de retiro para que entonces lo puedas hacer deducible el siguiente año. O destinar un poquito, aunque sea, a una primera inversión. Esto te va a ayudar a que, digamos, empieces con saldo a favor el siguiente año. La segunda parte, que puede ser del tamaño que quieras, quizás sea tu cajón más grande dentro de estos tres cajoncitos, son los gastos de fin de año. Este año en especial tenemos mucho chance de no gastar tanto como otros, porque tenemos menos compromisos. No tenemos el intercambio Godín, o espero que no se las hayan arreglado para hacer intercambio Godín, incluso cuando no se ven, porque ahí es el colmo. Y también, pues, como las reuniones sociales van a estar más acotadas, hay menos gasto ahí. Como las cenas familiares vamos a hacer menos, seguramente, pues, no hagan recalentado para un ejército, por favor, y no gasten tanto dinero en esa parte. Y, por último, una tercera, el tercer cajoncito sería, si tú tienes deudas, pues, paga tus deudas. Entonces, el cajoncito de estabilidad financiera, el de gastos de fin de año y el de deudas. Muy bien. Te dice, saludos de Alejandra Garduño, de Ensenada, te pregunta, ¿se puede emprender en este momento? Sí, claro. La verdad, Alejandra, en todos los momentos hay problemas que resolver, y la base del emprendimiento es resolver estos, es encontrar un problema, algo que le soluciones a una persona, una necesidad, o simplemente hasta un deseo. Entonces, yo creo que si tú volteas, hay muchas personas que requieren cosas en este momento. Y en retos financieros tenemos alumnas que emprendieron con insumos que tenían que ver con la pandemia, con cosas sanitarias. También tenemos una terapeuta que cambió la forma en la que hacía las cosas, y en lugar de dar terapia física de contacto, pues, empezó a dar clases en línea de automasaje y acompañamiento emocional. Entonces, el chiste es que tú piensas mucho qué aportó, qué problema hay, o qué necesita alguien. Si tú resuelves un problema o una necesidad, tú siempre vas a tener negocio. Por ahí alguien nos decía que, acabo de ver por ahí un comentario también aquí en la transmisión de Facebook de Guadalupe, que nos decía que ya compró la agenda, pero no sabe cómo usarla. Entonces, hoy estuvimos explicando más o menos algunas de las partes de la agenda, pero si tú abres tu agenda, digamos, hay una parte que se llama instrucciones. Entonces, en las instrucciones, tal cual que está, pues, mira, primero la abres, aquí está la parte donde pones tu nombre, la portadilla, el índice, el calendario, la bienvenida, y después de la bienvenida están las instrucciones. Entonces, si tú lees las instrucciones, seguramente vas a saber cómo usarla, pero básicamente lo que tienes que hacer con la agenda es, primero, hacer el ejercicio de metas, el del año. Segundo, poner una alarmita para que cada semana puedas ir haciendo en algún momento del día tus ejercicios. Tercero, anotar tus gastos diarios. Cuarto, usar los stickers del final para tu fecha de corte y tu fecha de pago. Y también te recuerdo que en el canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista hicimos un video del tutorial de cómo utilizar la agenda y está el paso a paso, pero pues básicamente es un libro de ejercicio. Entonces, con que hagas un ejercicio a la semana, anotes tus compromisos y anotes tus gastos, eso de forma diaria, pues ya le estarás dando un muy buen uso a tu agenda. Es básicamente lo que necesitas saber. Si tienes alguna otra duda más concreta, si ya la abriste y algo te causa confusión, escríbenoslo y con muchísimo gusto lo ponemos. De hecho, ahí nuestra queridísima Jules ya te puso el link del tutorial de la agenda en esta transmisión. Ah, y también nuestra querida alumna Gaby Cruz ya te contó que en las primeras páginas viene la bienvenida y las instrucciones. Ok. Ah, Marta Ortega, dice que ella ya se inscribió al curso. ¡Qué emoción! ¡Qué bien! Por allá nos vemos el 9. Perla García pregunta si es buena idea invertir en un seguro de gastos médicos. Pues yo creo que ahorita, Perla, más que que sea una buena idea es bien necesario, ¿no? O sea, al final sabemos que la seguro, o sea, si tú estás en la posibilidad de hacerlo o lo quieres meter como una de tus metas, es una buena idea porque al final, pues sí estamos en un momento en el que el sistema sanitario público está un poco más colapsado y de hecho hay personas que ya deja todo el tema de COVID. Hay muchas personas que no están recibiendo atención de otras enfermedades justo por el tema de la pandemia. Entonces, el hecho de tener esta posibilidad de sí recibirlo es bueno. Si hay personas que dicen, oye, ¿sabes qué, Sofía? Es que yo ahorita en este momento no es posible tener un seguro de gastos médicos mayores. Pues otra alternativa es por lo menos tener uno de gastos hospitalarios, que no te van a cubrir todo, pero en caso que tengas que estar en el hospital te dan una indemnización. Entonces, no tiene que salir todo tu bolsa. Entonces, cualquiera de las, obviamente ideal, que tenga seguro de gastos médicos mayores, pero si no, por lo menos el de hospitalización. Muy bien, y les recordamos que pueden comprar su agenda porque nos siguen preguntando y les recomendamos que la pueden comprar. En este momento hay el link en pantalla donde los van a enlazar con el área comercial y ahí mismo la editorial recibe las peticiones de compra. Y mi querida Sofía, preguntan, ¿qué podemos hacer si todavía no compran la agenda? ¿Qué podemos hacer para enfrentar el año que entra? Pues, la recomendación es que la pidan de regalo en Navidad. Y entonces, así ya. Eso es buen truco porque empiezan ahorrando y entonces ya no, ya no tienen ningún tema con, con eso. Pero mira, yo creo que algo que es muy importante es eso, eso mismo que les ponemos en la, en la agenda de forma muy metódica y semana tras semana es algo que tú tienes que hacer. Entonces, claramente define tus metas. Porque si no tenemos metas claras y prioridades claras, el dinero se nos va por segundo, por todos lados. Segunda, da la prioridad a tener un fondo de emergencias. Si tú puedes ahorrar el 8.2% de tus ingresos mes a mes, al final del año vas a tener un mes de ingresos completo que te va a servir muchísimo para enfrentar cualquier tipo de desafío al que te puedas encontrar. Entonces, eso es algo que creo que es muy prioritario este año. También es importante revisar tus deudas, ver cuáles son las más caras y bajarle. Y otra que creo que mucha gente no está haciendo, pero es importante y lo trabajamos mucho en el curso de retos financieros, también en la agenda hay muchos ejercicios al respecto, es también busca las oportunidades. Porque estos tiempos hay personas que están vendiendo cosas más baratas, hay personas que requieren algo y no están llegando como a conseguirlo y tú podrás emprender a partir de ahí. Entonces, también, aparte de cuidar, hay que estar abiertos a aprovechar lo que hay. Entonces, espero que estos consejos, digo, ahorita tenemos realmente muy poquito tiempo para poderlos dar, pero espero que te sirvan y espero que el consejo de que si no la puedes comprar, se la pidas a alguien, también lo aproveches porque creo que va a ser muy, muy útil para ti. Todos los que ya tienen la agenda, recuerden bajar sus recursos digitales. Ahí en las instrucciones viene, pero es pequenoserdocapitalista.com diagonal agenda retos 2021. Ese es el link que les enseñaba un poquito antes cuando les estaba enseñando los recursos porque creo que les va a servir. Y pues bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, mi queridísimo César. Se nos acabó el tiempo, así es, mi queridísima Sofi. Pero bueno, yo no me quería ir sin dejar de mandarles todo mi cariño, sin decirles que extraño las firmas de libros y que me va a dar muchísimo gusto poderlos ver cuando ya sea más seguro para todos. Recuerden participar en La Dinámico porque a mí me va a hacer mucha ilusión mandarle su autógrafo, aunque no sea físico, pero con el mismo cariño que les escribo cuando estoy ahí con ustedes. Y sobre todo desearles un muy, muy, muy próspero 2021. Démosle reiniciar, démosle borrón y cuenta nueva a esto que pasó en este año. Y espero que nos den la oportunidad de que sea acompañándolos semana a semana con la agenda Retos Financieros. Sofía, queridísima, muchísimas gracias de verdad por esta presentación siempre dinámica y divertida. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron. No se les olvide, pueden comprar el libro, la agenda, ahí está el link. Muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020 por estas presentaciones, por estos espacios. Gracias de corazón, que tengan muy buena tarde. Gracias, muchas, muchas, muchas gracias, Sofía. Un besote, César, y más besos para ustedes, queridísimos lectores. Nos vemos pronto por ahí. Gracias. 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 Gracias.